Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo En este vídeo te traigo profecías de algunos profetas como Nostradamus y Baba Vanga que no se cumplirán en este año 2024 Nostradamus predijo que por problemas de salud el rey Carlos III sería expulsado de su puesto como rey y que incluso será reemplazado por alguien que no tendrá la marca de rey Nostradamus dijo lo siguiente Desaprobaron su divorcio Un hombre al que luego consideraron indigno El pueblo lo expulsará por la fuerza de las islas Un hombre sustituirá a quien nunca esperó ser rey Ahora bien la razón por la que no creo que se cumpla esta profecía es porque es muy evidente que no se está refiriendo al rey de Inglaterra sino a otro personaje que no es ningún rey Si alguien muy importante y por eso se refieren a este personaje como rey Sea como sea esta profecía no se cumplirá en 2024 y el rey seguirá vivo y coleando En la siguiente profecía nos encontramos con la vidente mística Baba Vanga Profetizó que en este año 2024 una tormenta solar azotaría la tierra y que tendría consecuencias devastadoras para el planeta pero sin duda alguna esta profecía no se va a cumplir en 2024 quizás en un año futurista sí pero no falta mucho para que esto se cumpla y a continuación veremos la razón y es que originalmente Baba Vanga profetizó que esto se cumpliría en el año 2023 cosa que como ya vimos el año pasado no hubo ninguna tormenta solar claro ridículamente después se le cambiaría la fecha al 2024 pero bueno este año tampoco sucederá nada de eso porque de hecho que ocurra una tormenta solar si es algo que sucederá algún día esto pasará en el futuro pero esto es poco probable que pase en 2024 cuando esto suceda hay dos posibles escenarios en primer lugar que la humanidad termine muriendo por no resistir esto y se extinga o segunda opción que sobreviva desarrollando una mutación que incluso le podría dar poderes eléctricos cambiando así el ADN a uno mucho más poderoso este tema lo abordaré para otro video pero esta y las otras profecías mencionadas aquí no se cumplirán en este 2024 pero por favor déjame en la caja de comentarios tu opinión te decepciona esto o esperabas que alguna profecía se cumpliera te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí gracias por ver el video gracias por ver el video